...presentar los detalles del juego. Bueno, esta es la programación de uno de los dos codus. Gracias. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. ¿Itan está jugando con cuál codu? Con el codu verde. ¿Y tu amigo? Con el codu rojo. Con el codu rojo. Muy bien. Ahora, siga. Van a poder observar que si te chocas con una... Te chocas con una... Con una manzana. Ajá. Te da puntos. Te da puntos. Y si te chocas con una roca, te resta puntos. Muy bien. Gracias. Y si te chocas con una roca, te llamo la cachura y ese es el resultado de mi mapa de codu. Ajá. Muy bien. ¿Cómo lo has efectuado? Ajá. Los codos están corriendo por la pista. Ya, muy bien. ¿Qué le has aplicado? Me hayan apoyado. Algunos obstáculos. Los codos están corriendo por la pista. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Parleida. Me llamo Estefano Terena y voy a hablar con mi compañero Gabriel y vamos a enseñarles nuestro... Nuestro programa de codu. Bueno, ahora, como ven, acabo de morir. Y bueno, vamos a intentar... Ya, las programaciones que les tenemos son estas. Son si, que les tiren a nosotros, que tiran y que tiran bolitas. Y ese es nuestro trabajo. Y bueno, espero que les haya gustado. Y gracias. Gracias. Chao. Buenos días, mi nombre es Nicol... Buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Miguel de Piego Vera y soy de cuarto B. Y aquí les estoy haciendo una demostración de mi nuevo juego de codos. El que yo estoy manejando es el que parece medio color dorado y el otro es el nuevo. Aquí está la programación de mis dos codos. Todas las configuraciones de mis dos codos son iguales porque son copiados, solo que cambiados con color y cambiados con flechas. Ajá. Pruébalo. Ya. Sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, el codo crema. Si choca con el árbol, gana 20 puntos. Y si choca con... Y si choca con esta piedra, pierde. Ah, muy bien. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Soy Juan Pablo Núñez, encomender del Colegio Santa Rosa de Lima, grado cuarto B. Voy a presentarles mi mundo de codos. Bueno, si uno de nuestros personajes se llega a chocar con una roca, va a perder puntos. Sí. Por ejemplo, ahorita, ahorita, ahorita perdí así a mi puntos. Después, cada diferente roca tiene diferentes menos puntos. Ajá. Por ejemplo, la que les he mostrado, ahorita, acabo de chocar con otra y me salió menos 50. Y si choco con un árbol, muero. Bueno, pierdo. Bueno, pierdo. En mi juego, tomo ganas. Y bueno, nuestro personaje tiene que llegar a acá. Tiene que chocar con esto, con esta parte de acá atrás. Ajá. Con esto. Y gana. Muy bien. Uno de estos dos. Gracias. 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 La Princess. Gracias. Gracias. quedan dos. Si me come, no soy. El que queda vivo soy yo. Bien. O sea que tu juego se llama el que queda vivo soy yo. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué hace tu juego? Mira, yo me tengo que confundir con las demás manzanas para que el mayor sepa quién soy. Ah, ya. Ahora. Somos aquí, Chirita. Estamos en el cuarto B. Vamos a jugar con Kodu que se llama Invasión Grande. Vamos a entrar con este. Y si tenemos que ir por acá. Y si llegamos a la roca, ganamos. Pero si nos chocamos con un Kodu nos baja 50 de... De puntos. De puntos. Ya. A ver, presenta la programación. Y atenta y presenta la programación. Ajá. Descríbelo. Acá primero le ponemos el teclado y las flechas y acá es para que se mueva y acá es rápido. Acá es cuando se choca con un Kodu le baja el 50, pero se choca con una loca gana. Muy bien, Matías. Y para mi... Mi posición de juego de Kodo. En mi terreno hay diferentes colores. Dos colores. Muy bien. Rosado con amarillo y este rojo con aranja. Correcto. Ahora, la programación de tu Kodo. Cuando toque el agua, me va a dar 100 puntos. Cuando mueva con las flechas, se va a mover rápido. Cuando toque el color del terreno, va a ganar con el color negro. Muy bien. Ahora, presenta cómo funciona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con los... Hay pocos de chate, pero podemos ponerlo para cada lado. Por ejemplo, por acá. O por acá, por otro lado. Ya, muy bien. Acá vamos a estar aquí por el lado. Muy bien. Acá vamos a estar aquí por el juego. Uh-huh. Ok, muy bien. Yo estoy hablando de Robert y Psyche. Uh-huh. Nuestros objetos van muy rápido porque los hemos programado con una programación especial. Muy bien, los felicito, gracias. 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 A su programación. Muy bien. Explícanos. Explícanos tu programación. Cuando toque la manzana va a ganar 20 puntos. Muy bien. Y cuando toque el árbol? Cuando toque el árbol le van a estar 10 puntos. Uy. Y luego, ¿qué sigue? Cuando toque la roca se termina el juego. Muy bien. ¿Con qué lo vas a mover? Con flechas y se va a mover rápido. Rápido. Qué bien. Y si toca el castillo? Cuando toque el castillo gana. Muy bien. Ahora, pruébalo, por favor. En estos momentos, está probando su juego. Y lo pone a correr a su codio en la pista. ¿Listo? ¿Cómo es tu pista? ¿Cómo es tu pista? Sí. Y acá tenemos a las dos monzanas. Ajá. Aquí tenemos a la vi que está con dos. Y acá tenemos a las dos. Muy bien. ¡Gracias! 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 El cañón gana. Muy bien. Ahora sí. Probando su juego. Y arrancó. Está dirigiendo por la pista. Muy bien. Y este es el juego más rápido que hemos podido encontrar hasta ahora del alumno. Cerva. 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 Muy bien. Hola. Mi nombre es Cristo y aquí estamos presentando el Codo de Carrera. Esto se trata de pasar los obstáculos del Codo para llegar a la final de la carrera. Hay obstáculos por todos lados. ¿Suman o quitan puntos los obstáculos? Sí. Quitan puntos cuando te chocas y nada más hay como decir... Cuando te chocas quieres como decir un punto. ¿Lo haces saltar? No, no se puede acá. Correcto. Ahora presentanos la programación. La programación. La programación es esta. La programación. La programación. La programación. Para que hagas... Que... Tienes que poner... Es tu gusto de poner las letras... Cuando... Tienes que poner el cable para que te salga las dos de las letras o las flechas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con la programación. Hay muchas gracias. Ya que estos están programados para mover, y el arco le quita 20 puntos, cuando se haga 20 puntos. Muy bien, ahora prueba cómo funciona. La prueba funciona de esa manera. Esto no se puede mover, pero le hemos quitado las paredes de vino. Ah, qué bien. Para que sea un poco más realista. ¿Puedes presentar la opción cuando quitaste la pared de vidrio? Sí. Esa parte en esa pared de vidrio, esa pared de vidrio. No son las paredes de vidrio, que hay un botón. Ajá. Tienes que presionarlo para cuando estén verdes, como si fuera que está con las paredes de vidrio. Y cuando no, no. Muy bien. Eso está interesante. Y gracias por tu presentación. Eran las alumnas. Yo, Ana Castillo y Ana de la Valencia. Y Isabela Valenzuela. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Y hoy les voy a presentar mi programación. Ya, pero no. Los árboles tienen una programación de que al chocar con el codu se disminuyen 20 puntos. Ajá. Las manzanas aumentan 5 puntos, pero las manzanas son adentro, lo que le hace más difícil. Presenta tu programación, por favor. Los codus están programados para moverlos rápidamente. Y al chocar con el codu se disminuyen 20 puntos, y al chocar con un árbol disminuyen 20 puntos, y al chocar con una manzana disminuyen también. No, aumenta los cinco. Cinco puntos. Preséntalo. Preséntalo ya. Muy bien. Acaba de presentar a su Codu, la alumna. Grecia. Muy bien. Gracias, Grecia. Gracias, Grecia.